Cien Días de Oración Día 82 Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5.16 Hoy martes, 16 de junio del 2020, oremos sin cesar para que el Espíritu Santo desarrolle en cada uno de nosotros templanza en todas las cosas, especialmente cuando se trata de apetito, consumo de medios y sueño. Oremos por la iglesia en el norte de Uganda. El mensaje del Evangelio se transmite por radio, pero hay quienes lo consideran un ataque. Oremos por el ministerio que se realiza para personas sin hogar en San Luis, Missouri, Estados Unidos. Que todos los involucrados en este servicio puedan ser un reflejo lleno del Espíritu de Jesús mientras sirven a las personas con tantas necesidades. No dejemos de elevar nuestras plegarias a Dios por el fin de esta pandemia de COVID-19. Cuánta afectación, cuánto sufrimiento ha provocado. Familias separadas, pérdida de seres amados, fuentes de trabajo colapsados y muchos sin alimentarse de la palabra de Dios a causa del desánimo que ha hecho presencia y del cierre de sus iglesias. Que el Señor, en su infinito amor, nos provea sanidad a todos.